Fernanda, como Tete, dicen, ¿Carlita? No, en Carlita no confiamos. Si no puedes con el enemigo... ...no podríamos cerrarle la boca a todo el mundo relanzando la línea y el nombre de Alimentos Maricuchas. ¡Únete a él! Vamos a eso. ¡Excelente! ¿Qué haces acá? Por favor, escúchame. Manuel contará la verdad. La duquesa y Raimundo planearon todo. Ella ya tiene el collar. Abre los ojos, Fernanda, por favor. ¿Será su gran oportunidad? Yo sé que tú todavía me amas, Gatita. No te puedes perder Maricucha 2. Hoy, inmediatamente después del Fundo y Sitio, en América.